Amigos, el día de hoy los traigo a conocer el depósito de Aguas Blancas, uno de los lugares favoritos para vacacionar aquí, en Coyuca de Benítez Guerrero. Amigos míos, ¿cómo están? Espero que se encuentren felices, contentos y de maravilla. El día de hoy les quiero dar la bienvenida, por supuesto, a una nueva experiencia. Como lo vieron en el título, el día de hoy vamos a visitar el depósito de Aguas Blancas, o coloquialmente conocido como el depo. Sí, si el depósito es tu amigo, de cariño, acá le puedes decir el depo. Sin embargo, iniciamos esta experiencia a pocos metros del depósito. Estamos en un punto conocido como los arcos por la infraestructura que yace a mis espaldas. Estos arcos se construyeron con la finalidad de aprovechar el cauce del río para el funcionamiento de la fábrica de hilados y tejidos que en su momento estaba instalada en Aguas Blancas. Hoy en día, estos arcos sirven para trasladar el agua del río hasta el depósito. Hemos decidido iniciar en este punto nuestra experiencia porque es una imagen muy bonita, además de icónica e histórica de Aguas Blancas. Así que una vez dicho esto, amigos míos, sean todas y todos ustedes, bienvenidos. Por supuesto, aquí les comparto una imagen de frente a los arcos, una construcción que, insisto, tiene más de 140 años. La construcción se nota antigua, ya consumida medianamente por la naturaleza. Vemos aquí una hermosa ceiba que está enraizada en los arcos. Sinceramente, me gustaría subir a la parte de arriba para ver cómo es que el agua va corriendo por la parte superior a los arcos. Logramos subir a los arcos. Este es el canal del agua del río que va con dirección al depósito. A decir verdad, amigos, sí se siente el nervio estando acá. Vamos para atrás. Aquí vemos el canal completo. El río está para allá. El agua circula por arriba de los arcos hasta llegar al depósito. Ahora sí, nos dirigimos al depósito. Les comentaba hace un momento, son cerca de 150, 200 metros. En este sitio hay ramaditas, hay restaurancitos. Te puedes tomar una cervecita bien fría, primazo. ¿Y qué más quieres? ¿Qué más le pides a la vida? ¡Vámonos! Se encuentra a orilla de carretera, primo. Mira, ve, aquí te puedes estacionar a los lados. Para allá hay un amplio espacio. Nosotros vamos a visitar un establecimiento. Nos están esperando. Ahí vamos a descansar unos minutitos, que baje el calorcito. Y ahora sí, al agua. Aquí les comparto una imagen general del hermoso depósito de Aguas Blancas. Sinceramente, había venido en alguna ocasión acá, pero el depósito yo lo recordaba mucho más pequeño. Como desde aquel punto hasta por aquí. No sé en qué momento se me fueron las proporciones. El depósito es inmenso. Tiene una longitud bastante considerable. Y en la parte más ancha tendrá unos 50 metros, más o menos. Aquí en el depósito puedes disfrutar del kayak, de los salvavidas. Vaya, la puedes pasar de lo lindo. Nos hemos instalado en la cabaña del depo. Es una ramada donde vamos a comer más tarde. Pero verán, me han mandado la venenosa. Básicamente es una señora caguama. Vamos a darle un traguito, hermano. Con este calor que de verdad se percibe intenso en esta parte de la costa grande. Se antoja todo lo que esté a bajas temperaturas. Saludita. Trae clamatito esto. Clamatito y pulpita. Aquí estamos con mi paisana Floricel. Se está armando unas picaditas. Ahí las tenemos. Eso. Aquí está el comalito de barro, como se hace en la montaña de Guerrero. En nuestras costas, la leñita. ¿Cuánto es la orden, paisana? A 50 pesitos la orden. Ahorita vamos a venir por una, pues. Tenemos de pollo, pollo natural, pinga, queso oaxaca, frijoles y chorizo con papo. ¿Cómo se pone el ambiente acá en el depósito? Muy, muy bonito el ambiente. Es acá, todos son muy bienvenidos. ¿Qué precio tiene esa botanita, Flor? 20 pesitos. 20 pesos, barato, hermano. Un dólar, un dólar. Un tajito de dulce. Échale. Esto más para que no vean que también va ácido. Eso. Pásame la búfalo. O sea, todavía le vas a recargar 50 centavos de búfalo. No, es que este es un paladar. Ay, papá, era, ve. ¿Qué está? No, hombre, qué rico. Y aquí está. Ahí está la botanita. Lleva manguito, lleva nanche, lleva jícama y lleva pepinito. Eso. Amigos, nos encontramos con Doña Luz. Ella está preparando una botanita a base de la fruta icónica de Aguas Blancas. Por supuesto, estoy hablando del nanche. A ver, Doña Luz, muéstranos un poquito de lo que está usted vendiendo acá en el depósito. Ahí tenemos la bolsita de los nanches. La culpa de samarino mezclada con lanche. Ok. Fresco, maduro, muy dulce. No combino. Uy, qué bonito. Porque a veces piden combinado con lanche y a veces nada más puro samarino. Ok. Por eso siempre hay guapo. Doña Luz, ¿qué precio tiene el vasito? El de puro samarino es la quince y acomodado con lanche sale veinte pesos. Veinte pesitos. Ok. Ahorita voy a venir por una. No me la llevo ahorita porque voy a seguir grabando. Pero aparte de mí una, Doña Luz, no se le vaya a olvidar. Vamos a entrarle al nanche con pulpita de tamarindo. Amigos, estamos a punto de entrar a darnos un buen champuzón en el depósito. Sin embargo, antes vamos a probar el chicharrón preparado de aguas blancas. A diferencia de otros chicharrones preparados que hemos probado, a este le ponen pollito en tinga. ¿A quién no le gusta la tinga? Si no te gusta la tinga, primo, no me lo explico. Venga, un momentito. Digamos que esta fue la mordida de reconocimiento. Ahora sí vamos con la buena. Primo. Por veinte pesos, hermano, tienes la opción, la oportunidad de probar algo. Que te va a encantar. Te lo aseguro que te va a encantar. Provechito. Estamos aquí con mi paisana Melba. Ella renta los kayaks y los chalecos salvavidas. Ahorita tiene disponible un kayak únicamente para niños. Aquí el buen Max lo va a disfrutar. Doña Melba, ¿cuáles son los precios? ¿En cuánto sale el paseíto? Cuesta a peso el minuto. Diez minutos, diez pesos. Veinte minutos, veinte pesos. Una hora, sesenta pesos. Excelente, muy, muy accesible. Vengan y disfruten de una tarde agradable aquí en el depósito de Aguas Blancas. En los kayaks amarillos. Eso, prima hermana. Bueno, aquí está el kayak. Aquí lo tenemos. A ver, a ver, Max. ¿Vas a poder? Espero y sí. Ya le pusieron su chaleco salvavidas. Ahí va, ahí va el vasito. Me encuentro con mi buen amigo Julito, Julito de Aguas Blancas. Nuestro anfitrión. La persona que nos ha recibido siempre que hemos venido. Hermano, te vas a aventar tú primero porque tú sabes nadar correctamente. ¿Qué no sabes nadar? No, yo nado en lo bajito. Ah, bueno, pues ahorita vas a aprender porque... ¡Vámonos! ¡Eh, vámonos! Amigos, diré que la experiencia en el depósito de Aguas Blancas es extraordinaria. Como se los comentaba hace un momento, yo sinceramente pensé que se trataba de un pequeño estanque. Un tanto limitado en cuanto a dimensiones. Pero lo cierto es que este sitio es bastante amplio. Sin problema, yo creo que unas 300 personas aquí pueden estar cómodamente. La temperatura del agua, primo, es exquisita. Amigos, los invitamos, dense su vuelta. Vengan y disfruten del depósito de Aguas Blancas. Es una experiencia, sí, sumamente bella. Amigos, se llegó la hora de probar los exquisitos platillos que puedes encontrar aquí en el depósito de Aguas Blancas. Como se los comenté hace un momento, nos encontramos en la cabaña del depo. Nos metimos a la cocina para grabar, para compartirles cómo es que se preparan estos deliciosos platillos. Empezamos por los sopes, primazo. Le voy a poner más salsa para que la toma salga como debe ser. Pura salsita verde de puro chile con poquito tomate. Venga, provechito. La orden de sopecitos tiene un costo de 45 pesos. Bien servidita. Provechito. ¡Padre! Segunda entradita, primazo. Las clásicas, las infaltables pescadillas. Aquí tienen un costo de 50 pesos. Sonó riquísimo. Se viene lo que nos va a llenar. Se trata, en esta ocasión, de unos camaroncitos al mojo de ajo. Y el tutorial, hermano, para disfrutar de un camaroncito es... Córtale la cabecita y chúpale hasta que te quedes sin fuerzas. Segundo platillo fuerte, se trata, sí, de unos exquisitos camarones a la diablo, hermano. ¡Uf! ¡Uy, hermano! ¡Ay, hermano, mira bien! Le tallamos la salsita, hermano. Y ahí lo tenemos. ¡Provechito! Amigos, por si fuera poco, vamos a probar a continuación el pescado para crudos. Aquí lo tenemos. Es una tremenda mojarra que pesa aproximadamente medio kilo. Su precio es de 110 pesos de guarnición, arrocito, verdurita, jitomatito, naranjita. ¡Ay, hermano, mira, ve! ¡Mira, ve! Solita, se deshace la mojarrita, primo. Venga, vamos a entrarle como lo marca el manual de nuestros pueblos y tradiciones. ¡Provechito! Sinceramente, no he probado los demás platillos. No he probado el aguachile ni las tiritas. Pero cuando vengan a la cabaña del depo, pidan la especialidad para crudos. Ya sean camarones, ya sea mojarra, ya sea lo que sea. Pero que traiga esta salsita específicamente para crudos, primazo. ¡Provechito! Amigos míos, hemos llegado al final de este exquisito video. De esta deliciosa experiencia en el depósito de Aguas Blancas. Sinceramente, la pasamos increíble. Comimos delicioso, saludamos a muchos paisanos. La invitación se las hicieron directamente ellos. Así que la siguiente vez que tengan la intención de venir a la Costa Grande, les recomiendo de corazón, pasen y visiten el depósito. La van a pasar de lo lindo. Y una vez dicho esto, ya lo saben, mi nombre es Javier Borgua, soy guerrerense, me encanta mi estado. Y sí, estamos mostrando lo más de ello, lo más delicioso de él. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!